Víctor Mastano se distrae y va con paso firme a un triunfo en las urnas el próximo 6 de junio. En su administración pondrá en marcha programas de apoyo y estímulos para todos aquellos tulunemses que desean abrir un nuevo negocio y así hacer crecer la economía de las familias del noveno municipio. El abanderado de la alianza PRD, PAMPRI y confianza por Quintana Roo consiente que todos los empresarios representan el motor de la economía de Tulum. Al generar fuentes de empleos los seguirá apoyando con más fuerza para que sigan desarrollando sus negocios e inversiones. La principal estrategia de Víctor Mast es la de impulsar el programa Tulo Emprendes en la que permitirá que los primoemprendedores abran su negocio hoy y les dé un periodo de tres meses para completar sus trámites y permisos municipales. Además apuntalará el distintivo calidad Tulum que le dará más valor y múltiples beneficios a todos los que integra la cadena de servicios que se le ofrecen a tulunemses y a visitantes. En su gobierno municipal los empresarios de Tulum tienen un papel fundamental en el crecimiento de la región. Más ahora que requiere de mayor impulso a la reactivación económica a nivel nacional, estatal y municipal debido a la crisis por la pandemia. Tulunemses hay que salir a votar el próximo 6 de junio por va por México, va por Quintana Roo y va por Tulum. Es una gran alianza de partidos, de gente profesional y apasionada por trabajar en beneficio de los ciudadanos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.